Noche de serenada Corazón, despierta si estás dormida Y deja la puerta abierta Déjame entrar a la vía Despierta si estás dormida Hay callecita despierta Que el amor está rondando Si no te diste soñando Ya lo mueves por despierta Levanta presto la lava Que lo detiene a tu cuerda Y haz lo más alto que te trae Una caranita nuestra Zampitas y señoritas Sáltan de la cama a ver Unas salen a la calle Y otras salen con azobas Candelitas encendidas De melancol y aroma Pasan las horas perdidas Detrás de una celosía Mamita mi señorita Que levanta su percera Así dicen los mozitos Cuando la cántela duerme Entre rumor de carana Y una mirada escondida Va esperando la mañana La callecita encendida Noche de serenada Galicia de guitarra Se quebran en el aire Gringos de un corazón Despierta si estás dormida Y deja la puerta abierta Déjame entrar en la vía Despierta si estás dormida Hay callecita despierta Que el amor está dormida Si no me diste soñando Si no me diste soñando Ya lo puedes ver despierta Levanta el amor está dormida Que lo detiene a tu cuerda Y hazlo pasar que te trae Una caranita nuestra Mamita mi señorita Que levanta su percera Así dicen los mozitos Cuando la cántela duerme Entre rumor de carana Y una mirada escondida Va esperando la mañana La callecita encendida ¡A mí la que no me diste soñando niño! Como si no me diste soñando La caenataiscida ¿Por qué no me diste soñando multiply a ti? La mozita